Bienvenidos a Fueblo de Alquería, del cual soy subrepresentante como alcalde y vedaño. Danos la bienvenida. Estamos encantados en recibiros, en hacer este taller dentro de lo que es la Semana de la Vuelta, que hemos tenido la suerte de tener actividades dentro de esta semana aquí en el pueblo de Alquerías. Estoy seguro que el taller va a ser superinteresante por quien lo va a realizar y si al final se hace lo que estaba previsto, vais a salir a la Vuelta de Alquería. Está muy cercana, está en la espalda de este centro y vais a estar en la zona que está pegada al río. La zona pegada al río es una zona que es un poco de expansión del pueblo de Alquerías, donde hay un carril del bici y donde hay bastante salvaje, por decirlo, de alguna manera. Pues simplemente os daros la bienvenida y espero que disfrutéis del taller y que os llevéis un buen recuerdo de este pueblo y aquí estamos para lo que queráis con posterioridad. No cerrar Alquería con este evento, sino que aquí lo tenéis para lo que sea. ¿De acuerdo? Ay, la, 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 te estoy mirando Te estoy mirando, te estoy mirando Con los ojos del alma te estoy mirando Ay, la, 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 te estoy mirando Te estoy mirando Y con los de la cara disimulando